Amigos de la zona MLC desde la Ciudad de México, extrañándolos, les mando un fuerte abrazo. Soy Gustavo Adolfo Infante, déjenme les cuento que hay más tiempo que vida, cuántas veces no lo hemos escuchado. Y cuando un pilar tan importante en una familia como Vicente Fernández está dañado de salud, pues hay que estar atentos a él, a su evolución y a un lado hay que seguir trabajando por las fiestecitas, hay que dejarlas a un lado. Y eso se los digo porque el heredero Alex Fernández, el hijo del potrillo, el potrillititito, digo yo, ya se casó por el civil, se iba a casar por la iglesia en el rancho Los Tres Potrillos, que es una belleza de rancho, ahí en mi Guadalajara, Jalisco, hermoso con Alexia, su señora, su novia y esposa, pero lo postergaron hasta que el tata, como le dice él a don Vicente, esté bien de salud. Esperemos que sea este mismo año porque confiamos que Vicente la va a librar. Soy Gustavo Adolfo Infante desde la Ciudad de México, un abrazo cariñoso, amigos de la zona MLC.